¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita en modo Ranked que pues bueno, la verdad es que ya tenía un buen ratote que no jugaba ya si había en Ranked y que tampoco no subía gameplays obviamente de este modo de juego sin embargo, pues bueno, el día de hoy chicos en esta partida realmente no fue de mis mejores partidas y no porque no haya hecho muchas kills sino porque pues bueno, la verdad es que traía pues un poco de lag, últimamente el GeForce Now me ha ido muy mal y bueno, últimamente he tenido bastante lag en todas mis partidas y además de eso, pues bueno, aparte de todo eso pues obviamente pierdes como que la noción de dónde tienes que ir, la rotación y bueno, chalala, chalala, para qué tanto rollo señores simplemente que obviamente el no jugar constantemente la Ranked pues pierdes esa práctica vaya, esa toma de decisiones de manera inmediata pero bueno, en este caso señores, pues bueno, yo por lo menos traté de hacer lo que pude, de hecho con todo y lag, traté de apoyar a mis compañeros los cuales, pues bueno, la verdad me tocó un super equipazo, pero bueno, para qué les hago tanto rollo chicos, mejor los dejo con la partidita espero que la disfruten y pues bueno, yo me despido, nos vemos en un nuevo gameplay y cuídense mucho, pasenla chido yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima Let's go team, no olvides de dejar ese like el Dima es obligatorio en Ranked para ese mapa, pues a veces confié no siempre, pero a veces sí lo peor de todo es de que como esa es la única zona donde literal mira, ves se querían sentir bien pinches rushers, wey, se la pelaron, wey, no mames se querían sentir bien pinches rushers y se la pelaron, wey, no hombre, wey no hombre, wey, ya, adiós a la lancer también, mira sin despeinarme la primera ronda, wey no, pues es que no me confies o sea, los compas quisieron bien acá, bien rushear y todo el pedo y se la pelan, wey el arma de V parece juguete, pero no te creas confié, la verdad es que el arma de V en su momento el arma de V en su momento, este, hacía mucho daño confié, de hecho eran de hecho eran de las mejores armas, en ese momento el arma de V era de las mejores armas que también había, wey reventaba bien cabrón, wey juego en un mando de Xbox porque juego en PC confié juego en un mando de Xbox porque juego en PC no mames, wey, tengo un chingo de lags, señores, no mames, wey, me caga con... y luego me quedo a poco tiempo ve, wey, como llevo pinche lag, wey, no mames, wey y bueno, no le alcanzo a reanimar, wey agarra la granadation, crack si, me imagino, micro demonios, no es la primera vez, confié, que pasa eso, wey va para allá, va para allá, va para allá si, esta ahi, wey, esta ahi, wey, desde ahi lo escuché hace rato, wey ahi debe de estar, wey, ahi lo escuché, wey ahi esta, mira, ves, ahi esta, míralo uy, no mames, wey, esta jodido, wey que buena, wey, no mames, wey no, no manches, confío, en serio, wey de hecho, la adrenalina el adrenalina reportó a un wey que se andaba suicidando, wey y la gente de Rock Company le respondió, wey que les daba que les daba gracias, wey por haberlo reportado, wey lethal out bomb spot all enemies have been eliminated, that's one way to do it lethal out utility out lethal out lethal out lethal out go here enemy spotted puto lag de mierda, wey puto lag de mierda, wey cut omer lethal out lethal out lethal out drum de rev there I Disparo en pinches pausas Disparo en pinches pausas Pausas con fin, no mames, wey Disparo en pinches pausas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡No mames, güey! ¡Me cago en todo, güey! ¡No mames, güey! ¡No la escuché, güey! ¡Me cago en todo, güey! ¡Gracias! ¡No mames! Con el mazo wey Con el mazo Lo que causa No jugar en mucho tiempo Las Rankeds Confis En serio En serio Confis No mames En serio No jugar en mucho tiempo No jugar en mucho tiempo No jugar en mucho tiempo Mi No jugar en mucho tiempo No jugar en mucho tiempo No jugar en mucho tiempo No jugar en cuanto y yo le confío muchísimas gracias por haber visto el videíto crack espero hayas dejado ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videítos del lado izquierdo el videíto más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videíto super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team